Lo que es la infraestructura nosotros necesitamos realizar y nada, el único cambio es esta reprogramación que se ha llevado a cabo a los fines de que darle una mayor tranquilidad y mayor posibilidad a los sanjuaninos de que puedan disfrutar las dos celebraciones que son muy importantes ambas para el sentimiento de los sanjuaninos, tanto la fiesta nacional del sol como la fiesta nacional de la tradición. Nos encontramos en el Centro Cívico, precisamente en la oficina del Ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, con importantes anuncios. Primero, buenas tardes, gracias por estos minutos, Ministro. Bueno, consultarle las novedades que hay al respecto. Bueno, la verdad que habíamos anunciado hace unos días atrás que la fiesta nacional del sol se iba a realizar el segundo fin de semana de noviembre, en virtud de que ese segundo fin de semana de noviembre también está la fiesta de la tradición. El gobernador nos pidió que al equipo del ministerio que pudiéramos rever la situación, de ver qué posibilidades había de buscarle una fecha distinta para que no se superpusieran las fechas. Y bueno, en base a eso y teniendo en cuenta que la disponibilidad de los artistas estaría garantizada, tanto provinciales como nacionales con los cuales estamos conversando, estaría garantizada. Como así también vamos a poner las entradas a la venta con anterioridad y estamos avanzando en las gestiones con tarjetas locales y bancarias para poder otorgar cuotas en las compras, con lo cual ahí también la parte privada que a lo mejor en el primer fin de semana no tenga la posibilidad de tener el pago de sus haberes. Se ha decidido como fecha definitiva de la fiesta nacional del sol el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre para este año 2024. Bien, bueno, ¿había un diálogo con la municipalidad de Hachal puntualmente en este caso? No, el diálogo normal que tenemos con todas las municipalidades, nosotros trabajamos dentro del ministerio con todos los municipios y sabemos que había una necesidad de ellos de cambiar la fecha, pero bueno, es parte de lo que el gobernador nos pidió en su momento, se ha analizado, creemos que es una fecha que es muy buena, no solamente para los sanjuaninos que puedan disfrutar de las dos celebraciones, sino también a nivel turístico porque tendríamos tres fines de semana continuos con actividad cultural y turística, lo cual obviamente que es muy importante desde el punto de vista económico para toda la provincia. Bien, ¿en cuanto al escenario, se mantiene el estadio? El resto se mantiene igual, estamos trabajando tanto en la parte artística como en la parte de infraestructura, a medida que vamos teniendo nosotros noticias, confirmaciones, nosotros las vamos a ir dando porque realmente lo que nos interesa es que los sanjuaninos estén informados y el vínculo con los sanjuaninos claramente pasa por la prensa, así que siempre los tenemos informados. Lo cierto es que se está trabajando ya con la grilla de artistas. Sí, sí, por supuesto, se está trabajando con toda la fiesta, pero cuando hayan definiciones las daremos a conocer. Bien, ¿en cuanto a las entradas se van a adelantar o se van a poner a disposición antes? ¿Qué hay otros detalles? Sí, sí, por lo menos vamos a tratar de que sea un mes antes. El resto de la fiesta se mantiene.